cómo se va a usar el manómetro el manómetro tiene este gancho porque te conoce el riesgo de que cosa cali que puede pasar que se caiga que se caiga buscar a donde lo puedo llevar pero que no sea eléctrico sino que va a ser tu último y primer día ahora viene la otra parte cerebral se supone que acá tengo la unidad condensadora y va a haber un tubo de succión y un tubo de descarga veamos aquí yo tengo una línea quiere decir que este dichar entonces por aquí va a haber el retorno entonces te quiere decir que va a ser succión y esto va a ser descarga entonces qué hago yo succión línea de baja ahora tu hijo tiene que arrodillarte porque esto es demasiado alto arrodillarte ahí esta manera tiene que hacer escúchame vas a colocar aquí despacito y le da la vuelta porque sí porque qué va a pasar el cliente te está viendo que le está oiga señor usted que está haciendo me está botando el gas que hace dos semanas esto voy a hacer un simulador dale la vuelta y tú como hombre viejo mete la cabecita ahí si a ver si sale o no sale está saliendo ya no mucho ahora qué tiene que hacer das una primera vueltita y le da rápido si no se va a chorrear él la va a meter y la va a sacar yo estoy chequeando acá el torieta está en operación tornillo que le está haciendo rosca nueva ajá y fregaron el manómetro y por eso está el gerente de operación está viendo que ya vamos a ver que ya vamos a ver